Kimberly Loaiza fue fuertemente abucheada en los premios MTV Meow 2023 por el público cuando fueron a entregarle el premio que se ganó Kimberly Loaiza en la categoría Artista Chingón, el cual Kimberly Loaiza ganó esta categoría, pero ella no asistió a estos premios, pero sí mandó un video de agradecimiento por recibir este premio. El cual el público apenas vio el video de Kimberly Loaiza empezaron a burlarse y abuchear a Kimberly Loaiza y estuvieron llamando a Kenya Oz, entre gritos, así fue como el público abuchea a Kimberly Loaiza. Una vez más, Kenya Oz y los fans de Kenya Oz humillan a Kimberly Loaiza en los premios MTV Meow. Cuéntame en la parte de los comentarios qué tal te pareció el cómo estuvieron abucheando a Kimberly Loaiza en los premios MTV Meow y cómo estaban gritando y nombrando a Kenya Oz. Y si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún chismesito que te traigo contenido diario.